Montadito de tomate, queso crema, maíz con saltín Noel maíz. Ingredientes para 4 personas. Galletas Saltín Noel maíz. Una lata grande de maíz tierno. Dos tomates chontos maduros pero firmes. 200 gramos de queso crema. 3 huevos, sal, pimienta. Precalentar el horno a 180 grados centígrados. Vamos a necesitar dos moldes resistentes al calor, uno que sea mucho más grande que el otro. Lavar bien los tomates. Marcar con una X la piel de los tomates y llevar a una olla con agua hirviendo. Dejar a fuego alto por uno o dos minutos. Preparar un recipiente aparte con agua fría y hielo. Sacar los tomates y pasarlos al agua fría. Dejar reposar. Podrás ver que la piel comienza a contraerse. Así de fácil es pelar los tomates. Cortar la pulpa en trozos. En un gran recipiente, mezclar la pulpa de los tomates, los huevos y el queso crema. Agregar sal y pimienta al gusto. Abrir y escurrir la lata de maíz tierno. Adicionar a la mezcla e integrar de nuevo. En un molde previamente engrasado, verter nuestra preparación. Montar este molde sobre el más grande, el cual vamos a llenar de agua para hornear al baño María. Llevar todo al horno y dejar cocer por 40 minutos. Si lo desea hacer en moldes individuales, le recomendamos dejar en el horno entre 20 y 25 minutos. Cuando el tiempo haya pasado, retirar el molde del horno y dejamos reposar unos 5 minutos a temperatura ambiente. Con la ayuda de un cuchillo, vamos a desmoldar para llevarlo a un plato. Cortar el envuelto en porciones pequeñas, las cuales se montan sobre las galletas Saltín Noel Maíz. Cortar el envuelto en porciones pequeñas, las cuales se montan sobre las galletas Saltín Noel Maíz.